El análisis deportivo, regional, nacional, e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. En Deportes Temuco, su número 9 de la temporada 2021, analiza las alternativas entregadas por la dirigencia para continuar en el conjunto temuquiense para la temporada actual, la 2022, del torneo del Ascenso. Golpe a propósito, golpe noticioso, claro, ¿no? Deportes Copiapó. El director técnico, Erwin Durán, junto a su cuerpo de ayudantes, renunció al Banco del León de Atacama. ¿Motivo? El retraso para definir el probable partido de promoción ante el cuadro de la primera para buscar el ascenso. Hoy, a las 20 horas, el equipo chileno de tenis jugará su último partido por la fase grupal del ATP Cup, que se desarrolla en Australia. Alejandro Tabilo enfrenta a Víctor Durazovich y Cristian Garín luego lo hace con Kasper Ruh. Apuntes internacionales, Francisco Chaleco López sigue imparable y extendió su liderato en Arabia Saudita en el marco de el Dakar 2022. En la NBA, los New York Knicks enfrentan esta noche a los Indiana Pacers desde las 21 con 30. Así comenzamos este Ufro Deportes. Bienvenida, bienvenido. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo. Tenemos las 14 con 07. 14 con 07, como siempre, en vivo y en directo para esta nueva jornada de deporte. Hoy, no con tanta lluvia, ¿no? En la ciudad de Temuco. Ayer, la verdad, es que tuvimos bastante lluvia en la tarde y en la noche, pero estaba esperado y creo que además hizo bastante bien. Antes de ingresar, con todos los temas que tenemos en titulares y todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy, tenemos más, además de los titulares, una información que la vi hoy día en redes sociales y que sirve, ¿no es cierto?, también para envolver con algo en el tiempo. Un 4 de enero, pero del año 2003, falleció Gustavo Poirier. Ya se cumplen 19 años del fallecimiento del hombre muy identificado con la camiseta de Santiago Wunders, que también jugó en varios equipos, entre ellos también en Deportes Temuco, durante los años 90, seleccionado nacional y que lamentablemente nos dejó muy joven en el año 2003. El gran Gustavo Poirier, un abrazo al cielo, que en paz descanse, como siempre, para uno de los hombres que también vistió la camiseta de Deportes Temuco y que un día como hoy, pero de hace 19 años, nos dejó hartos temas, hartos temas el día de hoy. Juan Pedro Peña, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Fabián, fíjate que yo he hecho o he intentado hacer esta disquisición que puede ser considerada como autoflagelación a estas alturas, mirado desde la óptica de Deportes Temuco, que es en la que estaríamos aquí, en esta mesa de trabajo, develando lo que hubiese ocurrido si Deportes Temuco dejan el camino a Copiapó. Obviamente eso no ocurrió y teorizar y hacer hipótesis al respecto es una tontera, es una lesera, porque quien avanzó fue, y de manera justa por lo demás, en cancha el equipo de Copiapó. Pero, indefectiblemente, cuando me entero, nos enteramos todos. Un poquito después del mediodía, de la comunicación oficial por parte de Copiapó, de la renuncia de Erwin Durán, el técnico del cuadro de Copiapó, en algunos instantes, no más Fabián, amigas y amigos de Ufro Deportes, empecé a pensar en la que andaríamos nosotros si Deportes Temuco le hubiese ganado esta serie a Copiapó, porque estaríamos, yo creo, ¿no?, como la convicción lo dicta en rigor, cuestionando cómo se ha dilatado esta situación por parte de la cuestión disciplinaria, reglamentaria de la situación de Melipilla. Lo que yo sabía, antes del término del año 2021, a propósito de lo mismo, me refiero al tema de la renuncia de Erwin Durán, es que si la cosa se extendía mucho más allá, fíjate que no digo que haya habido un acuerdo con el propio entrenador, pero parece que había una decisión dirigencial de Puertomont de esperar lo que pasaba con él, porque él era elegido para la siguiente temporada. Sabemos que, y a propósito de vínculo con Deportes Temuco, también pululó dentro de la opción como entrenador allí, hablo de Deportomont, Patolira, el ex técnico del cuadro de Deportes Temuco. Creo que es la noticia en el ámbito del ascenso más relevante, ocurrió en las últimas horas, Fabián. Antes de ingresar con el tema de Copiapó, ¿no?, a mí me gusta mucho y siempre lo cito, a Paolo Sepúlveda y su medio Primera B de Chile. Sí, sí. Entregaron el once ideal de la Primera B, donde el director técnico fue elegido Tito Tapia, no ni Durán, ni Lira, ni Marzucas, sino que fue de Tito Tapia el elegido como director técnico. Y el equipo es el siguiente. ¿En otro portal, perdón, habían elegido precisamente a Durán, no? No, también habían elegido a Tapia. ¿Sí? Sí. Me pareció que era un portal, por eso... Puede haber otro, puede haber otro, pero por lo menos la información que yo tengo. Y esto me parece que es un equipo bastante más cercano a lo que probablemente nosotros también hemos visto. Yo no me voy a atrever a ser un equipo que sea mi equipo de la categoría, porque no he visto todos los partidos. Entonces, me parece bastante irresponsable que yo pudiera entregar un equipo, a diferencia de los colegas de Primera B, que sí ven todos los partidos y se especializan en ello. Cano, en el pórtico, el lateral derecho, Kevin Vázquez, de Santiago Mornin. Los centrales, García, de Copiapó, Yopaso, de Puerto Montt. Y por izquierda, Salinas, de Iquique. Salinas, que se repite. Se repite Salinas y también se repite Vázquez en relación a otros equipos. Aquí el volante central, bien, ¿no? Bien, por Primera B creo que era lo mismo que mirábamos nosotros. Más allá de que nosotros vemos un 50, 60% de todos los partidos, pero no el 100%. Claudio Zamorano, de Deportes Temuco, es, ¿no es cierto? Es el volante central de la temporada. En otro de los portales habían puesto precisamente a Eduardo Vilches. De Portomón y que a nosotros, la verdad, yo automáticamente dije, es más Vilches que Zamorano, honestamente, creo que no. No, creo que no. Y sin camiseta, dijimos en el momento. Absolutamente. Y los sigo sostener. Absolutamente, así como, y sin camiseta, ¿no? El mejor volante creativo de la categoría es Jorge Luna de Copiapó, el argentino, sin duda. Es indiscutible. Y aquí es donde viene también, me parece interesante lo que hacen ellos, porque colocan a Gauna, a Nicolás Gauna, como interno por izquierda. Gauna, que es el puntero izquierdo de Portomón, o ex puntero izquierdo de Portomón, porque ya firmó en Coquimbo, y que en algún minuto jugó como puntero izquierdo, como lateral izquierdo y también como volante por izquierda. Increíble. Quizás sí jugando como volante por izquierda en un 4-4-2, más que en un 4-3-3 como interno, jugando bastante más pegado a la banda, pero sin embargo es el hombre que ubicaron en esa zona. Y los tres de arriba creo que aquí ya no hay dudas. Kevin Harbottle, Manuel López y Rainer Castro. Es decir, Temuco tiene a dos jugadores en la oncena estelar del año. Pero aquí es donde viene también lo interesante. Agregaron a siete hombres de la banca. Ah, nómina completa. González, el halcón, el portero suplente de Portomón. Sé que a ti no te gusta nada. No, no es que no me guste nada. Ese gusto que tienes tú por ponerme palabras de la boca que yo no he dicho. Parece que no te gusta. Me parece que pueden haber arqueros a lo mejor. No, no, y estoy contigo. Tiene déficit el halcón, González. Lamentablemente, Urra no está. Y no está porque acá mucha gente nos dijo, oye, bueno, pero mira, se va Urra y llega López y que no me gusta López y que López acá y que López allá. Honestamente, honestamente. Urra es más que López en estos momentos. Bueno, déjame terminar con la banca. González, el arquero. Matías Di Benedetto. Ahí está el que yo te decía. Ahí está, Matías Di Benedetto. Para mí, dentro del equipo de la oncena titular, pero bueno, lo dejan afuera. Hay que ver también cuántos extranjeros, ¿no? Porque en la oncena está Castro, López, Gauna, Luna. Ahí van cuatro. Y García, no. Cano. Y Matías Cano, sí. Ya. Entonces, ahí también se puede entender. Pero mira, en la banca, que dejaros más extranjeros de la banca, ¿no? González, Di Benedetto, Filla de Magallanes, el lateral izquierdo. Sí. Interesante, jugador. Interesante, jugador. Sí. Sí, yo no sé si lo pondría en banca, pero está bien. Gusto, ahí hay gusto. A lo mejor le iba a dejar un zurdo, ¿no? Arturo Sangüesa. Héctor Arturo. Que lo dejan en banca. Eh, puede ser. Albano Besica. Está bien. Porque yo tengo una particular debilidad. Me parece que son jugadores que siempre tratan bien la pelota, ¿no? Yo admiro siempre a cualquier jugador, cualquier jugador que juegue bien, que le pegue bien a la pelota, para mí me parece que es un jugador, cada vez que en Twitter aparecen esos resúmenes de algo así como si pudiera manejar mi vida como Dennis Bergkamp manejaba la pelota. Bueno, Dennis Bergkamp, vean cómo manejaba. O Zlatan Ibrahimovic. No sé, cualquier tipo que sea un crack. ¿Tiene un golazo dentro del área Bergkamp? No, tiene una cantidad de goles. También digo uno porque la jugaba muy bien. No, bueno, el gol que le metió Argentina en el 98 cuando deja pasado al ratón Ayala y después se la cruza, roba, golón. Bueno, Albano Besica, Jaron Salgado y Leandro Garate. Allí ya empiezan a aparecer más jugadores de Coquimbo. Cosa que también puede ser discutible, ¿no? Que solo en el equipo titular haya un jugador de Coquimbo. Y que más encima es el arquero. Y que no sé si... Que el que se lo campeón te fijas que tú puedes esperar que es el delantero, que es el volante ofensivo. Y que es un jugador también tan discutible, ¿no? Lo que pasa es que es un tema de gusto, Fabián. ¿Cano te gusta su estilo o no te gusta? Creo yo que no hay tintes medios para él. Y cuando uno mira este equipo, ¿no es cierto? Mira a los 18 jugadores. En general ya tenemos una idea bastante clara de lo que hizo Temuco, que compitió, que estuvo allí metido. Y que esto también es un reflejo de ello. O sea, presencia en la oncena y presencia en banca. Y si miras esto, el único equipo en el fondo que aquí estuvo descolgado, mal, fue Hans Salinas de Iquique. Porque Iquique tuvo una mala temporada. ¿A quién tenemos en línea? Perfecto, perfecto. Ya estamos en un segundo con él. Y cuando uno mira esto, ¿no es cierto? Y dice, bueno, el Campañón que hizo Copiapó, con López como estandarte, con García también, central. Y me parece que hay más jugadores. Y que no los dejen terminar la temporada como corresponde. Es una cuestión increíble. O sea, han pasado 25 días. Y no hay nada, no hay absolutamente nada. Viernes 10 de diciembre, allá en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde estuvo UFLO Deportes. Claro, viernes 10 de diciembre, 21 más 4, 25 días. Y aquí estamos, a la espera, de cómo va a terminar la temporada 2021. Bueno, me imagino, ¿no?, que hay una molestia enorme. Me imagino que en estos momentos ya, más que molestia, debe ser rabia la que tienen en estos momentos en Copiapó. Estamos en contacto con nuestro colega de medios radiales. Guillermo Rivera. Guillermo Rivera. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. UFLO Deportes te saluda. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buenas tardes también a toda la gente allá en la región de la Araucanía. Y bueno, ustedes lo estaban comentando. Acá obviamente que hay una enorme, enorme desazón. Yo creo que es difícil el poder describir en una o dos palabras, en un comentario, en alguna frase por ahí, lo que está pasando con Deportes Copiapó, que hace 25 días ya, como ustedes lo señalaban, ganó la llave. Y bueno, hoy día le suma, o le ha sumado mejor dicho hoy día, un nuevo capítulo a esta situación que se ha puesto de dramática, con la incertidumbre y hoy día obviamente con la renuncia del técnico Erwin Durán y de todo su cuerpo técnico. Algo que sin duda sorprendió a todos acá en Copiapó. Sí, antes de ingresar netamente en la renuncia de Erwin Durán, te quiero preguntar si ustedes han tenido contacto con los dirigentes de Copiapó y si les han informado algo de alguna luz que esté dando en estos momentos la ANFP sobre el presente y futuro del Campeonato 2021 y qué es lo que va a pasar. Porque nosotros acá no tenemos ninguna información, incluso ayer pude ver varias publicaciones que hablaban de un formato de campeonato de la primera B para el año 2022. Pero qué es lo que les han informado a ustedes allá de cómo se va a terminar el Campeonato 2021. A ver, hasta el momento lo concreto es que no hay... Bueno, ese formato yo también tuve acceso a aquello. Es una propuesta que nació de una conversación, de un WhatsApp que tienen obviamente los clubes de la B, en donde obviamente los presidentes de clubes van con una propuesta para poder analizarla y debatirla en el Consejo de Presidentes. No es más que eso, que tiene que ser votado. Y netamente con lo de Copiapó hoy día, la dirigencia de Copiapina está a la espera todavía, aunque ya han pasado varios días, desde que su presidente Luis Galdámez hizo llegar una carta formal en donde solicitó, y bueno, desde dominio de todos prácticamente, de que Copiapó solicitó la semana pasada el ascenso directo, de alguna forma para compensar lo que ha sucedido y además también y principalmente porque no hay fecha hoy día para determinar cuándo se va a resolver la situación o cuándo se podría eventualmente jugar la promoción si es que se juega. Hoy día acá en Copiapó al menos cada día ¿qué pasa? Hay menos posibilidades se ven de que se pueda jugar esa llave que le correspondía en este caso con Curicó, primeramente, después cambió a Huachipato, según obviamente el fallo contra Melipilla, pero al no haber obviamente una fecha tentativa, ni siquiera tentativa para jugar esos partidos, obviamente que Copiapó solicitó el ascenso directo, pero hasta hoy día no había ni siquiera una respuesta, ni siquiera un no, o nada, nada, absolutamente nada, un hermetismo absoluto de la directiva del directorio de la NFP respecto a este tema y tampoco se ha pronunciado respecto a la posibilidad de poder hacer un consejo extraordinario para poder analizar este tema puntualmente y tal vez poder ya ir esbozando un poco lo que pueda ser la temporada 2022. Este despelote y es una vergüenza, ¿no? Guillermo, decía acá mi colega Juan Pedro ¿qué habría pasado con Temuco, no? Si hubiéramos estado en la situación de Copiapó quizás cómo se habría movido Marcelo Salas, ¿no? Nunca lo vamos a saber, Juan Pedro. No, claro. Al momento de leer el comunicado oficial es bien de tinte dramático, Guillermo, ¿no? Porque, Leo, Club de Deportes Copiapó SADP informa a su hinchada y público en general que el DT Erwin Durán Santander ha presentado su renuncia indeclinable junto a su cuerpo técnico a la dirección técnica de Deportes Copiapó por motivos personales y emocionales debido al atraso, suspensión e incertidumbre por el partido de promoción el cual la NFP decidió suspender lo que hace imposible planificar con seriedad y profesionalismo la temporada 2022. No sé si estás en condiciones de ratificarnos a propósito de lo emocional que subraya el comunicado de que algunos jugadores se habrían quedado en la ciudad de Copiapó no en las mejores condiciones tuvieron que compartir habitación con otros y el propio Erwin Durán ayudó para llevar colchonetas. Algo así estuve escuchando yo hoy día en la mañana. No sé si eso es así de efectivo, Guillermo, que a la luz, evidentemente, que es súper dramático, ¿no? Y se entiende lo emocional del comunicado. Claro que sí. JP, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, es absolutamente cierto. Es más, Copiapó volvió hoy día a los entrenamientos, ¿sabes? Después de la suspensión, el directorio había determinado darle las vacaciones a los jugadores para aprovechar de descansar, para bajar un poco las cargas después de una temporada muy, muy ardua. Y los jugadores se tomaron los 21 días que correspondían y volvieron hoy día al estadio Luis Valenzuela Mosilla. Están todos, ¿ah? Todos. Todos los jugadores hoy día se presentaron al entrenamiento y obviamente se encontraron con esta sorpresiva decisión del técnico que ya lo había conversado en todo caso con el directorio en el transcurso de los días anteriores y hoy día se hizo ya oficial. Y es cierto lo que tú dices. Acá hay jugadores que están la gran mayoría, especialmente los que son foranes, los que llegaron al comienzo de la temporada y que estaban arrendando obviamente departamentos, casas, muchos de ellos tuvieron que abandonarlos porque los contratos terminaron y expiraron. Y tú sabes que las inmobiliarias en este caso arriendan las casas en este caso, los departamentos las arrendan por mínimo seis meses. No te las arrendan por un mes. Las inmobiliarias no saben, no tienen conocimiento y tampoco les importa que la liguilla esté suspendida y que quieras tener un departamento por veinticinco días más o por un mes más. Entonces al final los jugadores tuvieron que abandonar, la mayoría están con familias y tuvieron que abandonar los departamentos y las casas y esto ha llevado a que tuvieron que ser recibidos por sus compañeros en otros departamentos, en otras casas. Están muchos de ellos ahí, no sé si es la palabra correcta, pero hacinados, pero no se han movido acá porque ellos mantienen la ilusión de poder jugar, de poder cerrar esto como corresponde en la cancha, no afuera. Y lo otro importante es también la lealtad. Acá yo es un tema que creo que hay que destacarlo la lealtad que tenían los jugadores porque perfectamente, perfectamente todos, muchos de ellos tienen ofertas, pero muchos de ellos han ido postergando, han ido, usando un término bien futbolístico, han ido pateando un poco esta pelota y han ido postergando las ofertas, las negociaciones, el interés de otros clubes por llevárselos, por quedarse en Copiapó, por cumplir, por cerrar este ciclo. Guillermo. Y no lo van a hacer hasta que esto se resuelva. Ahí es donde tengo la duda y te iba a consultar tú que estás ahí midiendo el ambiente que se vive en Copiapó. La actitud entonces de los seguidores de Copiapó, de la propia dirigencia de Copiapó, es entender la renuncia de Erwin Durán o también tener algún tipo de resquemor, te paso a decir, yo creo que también tú estás al tanto de aquello, la posibilidad cierta de que Erwin Durán pudiese ir a dirigir a Puerto Montt, se da casi por hecho de que esta renuncia tuviese vínculo con eso, con la posibilidad de que se fuera a dirigir a Puerto Montt. ¿Existe comprensión para esta renuncia de Erwin Durán por todo lo que estamos hablando o también hay algún dejo de resquemor y de crítica para la medida que toma el propio Durán? Yo diría que hay un poco de ambas, ¿no? La mayoría entiende la situación, hay una demora que ha retardado conversaciones, negociaciones, ofrecimientos, en fin, y eso entiende, la mayoría lo entiende así. También obviamente que hay un sector también que no le gustó para nada esto, que muchos decían, bueno, a lo mejor si Erwin hubiese esperado un poquito más, tal vez se hubiese quedado, no hubiese renunciado todavía y podría todavía mantenerse al mando del equipo. Es una sensación bien rara la que hay acá en todo caso y como te digo, la mayoría sí lo entiende perfectamente pero también hay un sector que también está ya manifestado ya obviamente su molestia, pero son los menos, los menos, el resto entiende perfectamente la situación y claro, y se rumorea bien fuerte que sería Puerto Montt el que obviamente ha ofrecido volver en este caso tener un tercer paso Durán por el equipo de Sinquihue pero hasta ahora no hay nada concreto al menos el técnico no se ha referido a aquello pero la situación obviamente es caótica en Copiapó insisto con aquello han pasado 25 días y no hay nada ni siquiera ni siquiera una pequeña luz de salida o de solución digamos al tema que hoy día lo sigue arrastrando obviamente esto le pudo haber pasado a Temuco le pudo haber pasado al mismo Puerto Montt y estarían a lo mejor en la misma situación esperando tal vez no muchos también han pensado y se ha pensado también el hecho que hubiese pasado si hubiese sido Temuco a lo mejor el factor Marcelo Sala a lo mejor hubiese jugado un rol distinto diferente en fin se han sacado miles de conclusiones acá respecto a lo que ha pasado con Copiapó y esta liguilla que yo creo personalmente no se va a jugar cuando uno mira al último equipo de Copiapó que jugó precisamente con Temuco Fernández Contreras Guajardo García y Mancilla Romo Jaime Núñez Luna Bandes y Manuel López de esa uncena que te entregué ¿cuántos jugadores todavía están en Copiapó? están todos están todos están todos están todos se lo señalaba anteriormente volvieron al entrenamiento y están todos están todos los jugadores todos los jugadores están en la ciudad hace pocos días ayer incluso llegaron a retornar mejor dicho algunos que habían viajado a pasar las fiestas de año nuevo con sus familias especialmente la mayoría son de la zona centro-sur y llegaron ayer y hoy día se reintegraron al asentamiento hoy día Copiapó tiene incluso el tema por ejemplo de López puntualmente de Bandes que dos jugadores que pertenecen a recordemos el paso que pertenece a Antofagasta ya Copiapó lo conversó con la dirigencia de Antofagasta donde obviamente hay buena hay una cercanía y obviamente que se entiende la situación y los jugadores siguen aquí en Copiapó hasta que este tema se resuelva ahora si se resuelve en el escritorio y el consejo determina que Copiapó sube obviamente que ahí ya los jugadores tendrán que volver a Antofagasta y ver obviamente su futuro qué situación les depara lo mismo pasa con Núñez lo mismo pasa con Luna en fin la mayoría de los jugadores terminaron en contrato Melipilla ya presentó los descargos tiene plazo hasta el jueves cinco días desde el momento del jueves nos podemos pasar perfectamente hasta el lunes o martes de la próxima semana que sea cuando ya tengamos el fallo de la segunda sala el plazo de Melipilla vence mañana 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 miércoles sí mañana la información al menos que yo recabé en la gerencia de competición de la NFP vence mañana el plazo y de ahí recordemos que la segunda sala según lo escrito digamos está estipulado dentro del código de procedimientos del tribunal tiene la segunda sala un plazo de diez días para pronunciarse ya sea para ratificar el fallo como para cambiarlo y modificarlo ahora habitualmente pasa que estos fallos que son tan contundentes se ratifican pero también está el antecedente de que los últimos fallos la mayoría Lautaro en fin y otros clubes la segunda sala los revirtió entonces ojo puede pasar también cualquier cosa hoy día no se puede dar ni siquiera por hecho ni siquiera dar por hecho de que el fallo de Melipilla pueda ser ratificado lo que yo tengo duda además para meterle más al fallo seguro si es expulsión si es otro tipo de verbo el que el que se aplique o que lo bajan lo bajan o sea si Guachipato baja y allí podría subir copiapodo directamente si es que lo de determinar el consejo de presidente si es que no es desafiliado el otro equipo que en este caso es Melipilla la verdad es que es un lío si un elemento que dilataría todo Guillermo Fabián amigas y amigos de UFRO Deportes es que la segunda sala pidiera nuevas diligencias digamos y extendería todavía más la cuestión yo tú leíste me imagino Guillermo todas las decisiones esas 26 páginas de la primera sala me parece que ya no cabrían más más solicitudes de ese tipo creo yo no me atrevo yo tampoco lo que pasa es que pongo un argumento más en la mesa por lo que yo al menos manejo respecto al funcionamiento de la segunda sala la segunda sala no tiene esa opción de solicitar nuevos antecedentes ahora ahora todos sabemos todos los que están ustedes allá en el panel y acá también sabemos que hoy día con todo esto yo espero cualquier cosa de la NFP del tribunal autónomo entre comillas porque al final no es muy autónomo y todos sabemos que hay un despelote enorme hace pocos días conversaba con con Ángel Voto que es el ex presidente de la primera sala y él mismo lo señalaba o sea las reglas las bases del campeonato son horribles de la NFP y el código esta ampliación esta aclaración empeoró la situación me decía Ángel Voto entonces es un despelote y ahí está la muestra 25 días después cuando los equipos se están armando algunos están por comenzar las pretemporadas las grúas van y vienen y acá en algún momento ojo porque igual esto va a tener un efecto independiente de que si el consejo de presidente del club determina que como sube automáticamente a primera división ya como parte tarde parte tarde con la búsqueda de jugadores porque tienes que armar un plantel en relación al presupuesto que vas a jugar en primera no es lo mismo que jugar en primera vez tienes que empezar a buscar jugadores de lo que queda es una maraña de verdad terrible e incluso por ahí conversábamos hace pocos días con Luis Galdámez y la semana pasada puntualmente y me señalaban eventualmente eventualmente si ocurrió una cosa como esa se solicitaría de que así como se le hizo a Lautaro de Bueno en su momento se abra una ventana especial como para que Copecó pueda tener un tiempo más de fichaje digamos y pueda recurrir y armarse bien si es que insisto el consejo de presidentes lo aprueba ahora otro antecedente que ha pasado tal vez así como muy de largo para que eso ocurra para que Copecó pueda subir directamente tiene que contar con el 100% de los votos y ya sabemos la posición de Guachipato por lo tanto ya no tiene el 100% y los votos de primera valen doble entonces yo lo veo muy difícil de que Guachipato quiera vote a favor del ascenso directo porque en algún momento también les puede traer repercusiones suavemente al equipo de la usina así que es un poco el panorama que tiene Copecó hoy día casi casi llegando al mes después de haber jugado ese partido con Deportes Temuco Guillermo Rivera muchísimas gracias por tu tiempo un abrazo grande desde Temuco igualmente un saludo para todos ustedes y gracias por este llamado para UFLO Deportes un saludo para toda la gente de Temuco muchas gracias Guillermo Rivera colega desde Copecó los argentinos siempre dicen no aclares que oscurece esto es lo que ocurre con este tema de Copecó porque honestamente yo no sé qué van a hacer en estos momentos no lo sé no le veo una salida lógica porque no dan los tiempos porque aparte de no dan los tiempos en estos momentos tienen una situación donde tampoco quieren tener 17 equipos de nuevo en Primera División porque lo lógico sería ya bueno que suban ok y que Huachipato se quede y todo amigo y todo hermano y al final celebrarán pero el resto de los clubes dicen no si la plata se reparte entre 16 y si tú ves que hay algunos equipos que están invirtiendo en Primera en la B también pero hay otros que están ahí como más más contenido porque ya dijeron que invirtieron mucho el año pasado al final aquí es donde entramos también de nuevo a esta situación que el fútbol es un negocio de privados pero con recursos públicos ¿y quiénes son las reglas? ¿tú sabes quiénes son las reglas? ¿Quiénes el organismo legislativo del fútbol profesional chileno? es el consejo de presidentes o los dueños o propietarios pero es un grupo de privados está bien pero que a punto estoy tratando de hacer la analogía de que ese es el legislativo del fútbol profesional y para dónde apuntaba que me quedo con lo que decía Guillermo porque uno ha conocido que efectivamente quienes componen el poder judicial del fútbol chileno que es la primera sala y la segunda sala tienen una visión muy crítica del legislador ¿correcto? de los presidentes o dueños de clubes porque han hecho malas reglas y qué es lo que hace el tribunal que son todos abogados entre paréntesis intentan aplicar intentan aplicar una reglamentación que ya viene algo viciada mal redactada o mal confeccionada entonces si te fijas entramos en una maja mama que es la que nos tiene aquí vamos al corte y ya estamos de regreso somos UFRO Deportes en sus 40 años de vida institucional la universidad de la frontera ha formado profesores y profesoras que con un reconocido sello disciplinario hoy lideran el cambio que la educación necesita porque educar sí importa pedagogías UFRO vocación que transforma admisión 2022 universidad acreditada en todas las áreas adscrita a gratuidad Bio Innova somos una empresa de reciclaje de aceites de fritura servicio gratuito para restaurantes hoteles locales de comida rápida ofrecemos el mejor servicio en toda la región en menos de 24 horas te retiramos tu aceite Bio Innova camino viejo a cajón kilómetro 4,5 de lunes a viernes a las 23 horas Max Schulteis te acompaña junto a Siglos una fina selección musical clásica comprendida entre los siglos 20 y 21 te esperamos Siglos por UFRO clásica nos escuchas a través del www.ufromedios.cl en UFRO radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 cuando quieras denunciar WhatsApp UFRO radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete UFRO radio más cerca de ustedes gracias UFRO. Israel acá estamos como siempre somos UFRO. Deportes en vivo y en directo que ahora tenemos son las catorce con treinta y siete minutos para esta jornada de martes cuatro de enero tenemos mensajes de ustedes a través del WhatsApp el más cinco seis nueve siete uno cuatro uno cincuenta cero siete a ver qué es lo que nos dicen hola amigos de UFRO Deportes yo creo que el fútbol es un negocio pero un mal negocio depende ¿no? depende de para quién lo sea realmente ganan plata los clubes de primera división de primera B realmente ganan plata o pierden plata o están allí equilibrados entregan balances a final de año y que uno realmente tiene serias dudas y no lo estoy diciendo solamente por Deportes Temuco sino que también lo digo por otros clubes de cuántos son manejados esos balances me quedan serias serias dudas tengo la sensación que en Santiago los equipos llámese la U Colo Colo han perdido muchísimo dinero en los últimos años pero el resto de los clubes tengo serias dudas de eso cuando te dicen no, acá todo es pérdida yo en ese sentido tengo una posición algo distinta a la tuya fíjate a nivel de sensación no solo por los balances que estoy de acuerdo yo sé que a veces los balances los números se alteran de alguna manera se adecúan se maquillan eso sé que existe pero fíjate que tengo la sensación y siempre lo he pensado que la actividad futbolística por estas veleidades que tiene el deporte en sí que no te aseguran éxito por mucho que tú hagas inversiones y todo aquello por los costos fijos que tiene tanto viaje y especialmente los sueldos de cuerpos técnicos y jugadores es una actividad evidentemente deficitaria no digo que los propietarios hoy día pierdan plata porque es imposible que algún empresario entre a una actividad para perder plata pero no creo que ganen a manos llenas fíjate no tengo esa sensación o sea yo creo que cuando hay gente que tiene muchísimo dinero y que está metido en este baile se puede dar el lujo de perder dinero porque tiene otras empresas donde ganan mucho dinero y regulan equilibran sí de alguna manera y también algunos se dan el gustito de alguna manera Carlos Gélez se dio el gusto de su día al ser presidente de la U pero yo creo que nunca más lo va a lo va a a hacer más de alguien a mí en otros clubes me han dicho que sí una vez que estuve en el fútbol y pese al amor que tengo por esa camiseta nunca más nunca más Aníbal Mosa es otro ejemplo no no hay no no otro ejemplo no en ese sentido decía que el ejemplo de Gélez de darse el gustito todavía está pero no está como presidente bueno tú sabes las vicisitudes de Aníbal Mosa pero ellos tienen mucho dinero y efectivamente están disponibles como a perder plata digamos de alguna manera pero te repito creo que la actividad no es para perder plata en propiedad pero tampoco es para entenderlo como un negocio entendido negocio como que tú inviertes 5 y vas a ganar 15 o vas a ganar 25 invirtiendo 5 así por lo que uno percibe por el tiempo que uno ha trabajado por las dinámicas administrativas que tiene por las dinámicas internas que tiene la actividad no me parece que sea un buen negocio esto del futuro ¿en cuánto vendió Higgins a Tomás Alarcón? buena pregunta ¿palodó? sí aproximadamente ya o sea estamos hablando de más o menos mil millones mil millones de pesos el monasterio celeste ¿a quién pertenece? a una inmobiliaria ok entonces ¿dónde está la plata? y después te van a decir circula es que eso es lo que yo siempre percío siempre circula en el mismo negocio ahí te dicen no lo que pasa es que todo ese dinero después se ha invertido o se han pagado todo lo que se invirtió en los años anteriores sí claro la explicación es la misma en prácticamente todos los clubes sobre todo los que tienen recintos deportivos que los recintos deportivos precisamente por esta hemos discutido tantas veces en esta mesa esto que los recintos deportivos no están a nombre de los clubes precisamente por las vicisitudes administrativas que tiene el fútbol porque puedes descender y para no perder o para no exponer patrimonio es que hacen esta esta manera de adjudicarle digamos a otra propiedad en este caso a inmobiliarias el tema de la propiedad de los lugares les agradezco a la gente que hasta ahora nos envían esta propuesta no es cierto de campeonato de la primera vez tema que vamos a analizar en los próximos días porque todavía es una propuesta de hecho si nos pusiéramos a analizar en una lata porque después en un consejo de presidentes todo queda en nada así es así es más mensajes mi pregunta a ver falta de respeto nos dicen de los dirigentes de la nfp porque le hicieron vista gorda al caso de la universidad de chile que jugó con un elemento irregular toda la segunda rueda se refiere a chile arias pero eso es distinto lo explicamos varias veces y qué pasó y qué pasó además con el tema de unión de la galera creo que yo eso es lo más grave que yo he escuchado en el fútbol chileno creo que es lo más grave en el fútbol chileno después del condo rojas no a ver perdón hubo investigación de la fiscalía y la fiscalía llegó a acuerdo para no llegar a juicio con el afectado no fue arias fue quien lo suplantó y llegaron al acuerdo de un pago de 7 millones de pesos en cuotas y durante algo así como año y medio firmar mensualmente y comprobar buena conducta esa fue la medida que se conoció el fútbol hizo algo al respecto no hizo nada ojo porque nadie denunció exactamente fiscalía fue la que actuó nos preguntan qué opinan de la propuesta de Infantino además de querer jugar el mundial de fútbol cada dos años ahora se agrega jugar tiempo neto que viene después cuatro tiempos de 15 minutos y citan acá una frase de Infantino que reconoció que la FIFA analiza la posibilidad de jugar con tiempo neto no es posible que de 90 minutos de partido se jueguen 47 si ustedes me preguntan a mí yo estoy total y completamente de acuerdo es más creo que hoy día ya tenemos la tecnología para cuando el fútbol pare por algún jugador que cayó por algún jugador que se lesionó porque la pelota se va arriba de la tribuna y se demora en entrar o porque las otras pelotas se perdieron porque se perdieron además los pasabalones etcétera etcétera todas las las artimañas del fútbol que entra un perro a la cancha que entra un gato no sé cosas que ocurren en el fútbol ¿no es cierto? gato ¿sí? ¿has visto? sí se han metido gato también y han tirado perros no es que el perro haya entrado por una esquina han tirado el perro a la gacha es que el perro es más diría yo más dócil entonces se me ocurría hay perro y perro como hay gato y gato pero han pasado muchísimas cuestiones entonces yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en algunos momentos a mí todo yo creo que a todos nos gustaría que los partidos fueran como el del Chelsea con el Liverpool del otro día por el nivel dentro de la gacha claro que la pelota sale y ingresa de inmediato porque hacen el saque de costado saque de fondo que se yo tiro de esquina pero si se pudiera dar ¿no es cierto? tener mayor cantidad de tiempo efectivo de juego yo estoy de acuerdo no sé tú sí completamente no completamente como el básquetbol ¿no? lo que pasa es que lo infantil también está ligado con el tema de cada dos años los mundiales y ahí eso está más más cuestionado ¿estás de acuerdo con eso? fíjate que por si eso significa de alguna manera yo estoy abierto a la discusión Fabián te lo respondo así aunque suene medio medio tille la postura estoy abierto a la discusión creo que si eso significa que los jugadores no tengan tanta carga de juego de minutos como es hoy día yo creo que es completamente analizable me parece yo estoy pero total y completamente en desacuerdo ¿por el tema de las tradiciones? ¿la tradición de los cuatro años y todo eso? no 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 solamente por los cuatro años y la tradición digamos sino que también ¿en qué época jugarías Copa América o Copa Europa? los años que cayeran entre medio de ese mundial digamos esa es la idea que tiene Infantino digamos ya más mensajes el escándalo del fútbol chileno lejos de ir encontrando soluciones día a día suma más problemas esto no da para más y parece que la propuesta del CIFUP de intervenir el fútbol nos suena descabellada lamentablemente más mensajes gracias a la gente que también nos envía a esta hora mensajes de parrillas mira ah mira nos están escuchando pero haciendo una parrillita gente que ya está comenzando las vacaciones buenas tardes ¿cómo se financian los equipos con poco público? saludos desde Concepción los equipos con poco público en general se financian con los ingresos que les llegan a través de TNT y después algunos ingresos pequeños que pueden tener con venta de estáticos venta de camisetas venta de sponsor venta de jugadores sin duda ¿no es cierto? la posibilidad de sacar algún jugador de las divisiones menores y que eso les pueda permitir allegar recursos a sus arcas que son los menos eso es lo que te iba a decir son los menos tú acabas de decir el último alarcón a España que no deja de ser un logro para un equipo que no es de los de mayor convocatoria ¿no? pero no es habitual digamos ¿no? Temoco ha vendido jugadores Temoco ha sacado plata por jugadores en el último tiempo Donoso Martínez Casanova Donoso sigue perteneciendo pero algo le sacaron pero por préstamos pero algo sacaron el más identificativo Cris Martínez en Santiago son los equipos que más jugadores están sacando y que están vendiendo y que tienen ingresos por esa vía sin duda absolutamente y de hecho Católica en los últimos años Unión pero tampoco es mayoritario Palestino por ejemplo no pero Unión en los últimos años vendió a Carlos Palacio vendió a Pablo Aránguiz a Pablo Galdámez el último más significativo del caso de Palestino puede ser Pablo Díaz sí claro pero no sé San Lorenzo no lo había pagado no le pagó bueno se fueron a juicio tuvo que pagar igual no sé si le pagaron pero tenía que pagar sí tenía que pagar más mensajes a ver complicado el tema para la NFP la respuesta la tendrá el Consejo de Presidentes si Melipilla recurre al Tribunal de la FIFA y posterior puede recurrir al TAS de verdad está muy complicado el directorio de la NFP y su credibilidad tendrá que buscar una solución salomónica difícil más mensajes el negocio en el fútbol es la formación y la compra y venta de jugadores en Argentina el 90% de los clubes es dueño de los estadios por las ventas que hacen con complejos propios y casa de estadías propias Argentina es un caso bien bien extraño en comparación con el resto con el resto de los países donde la mayoría de los estadios también tienen alguna participación pública ahora en Argentina ya hay algunos estadios públicos el estadio único de la plata también el de Santiago del Estero donde jugó hace poco la selección argentina con Chile estadio nuevo y que está precioso el único de la plata también nos recuerdan algo a propósito mira también lamentablemente un 4 de enero pero del año 2010 falleció Roberto Sánchez ¿sabes quién es Roberto Sánchez? sí se te fue más conocido como Sandro Sandro claro un grande de la música mundial estuve pensando la embarro o no la embarro no está bien un artista completo simplemente gracias por tanto talento es bueno Sandro más tremendo artista yo siempre digo lo mismo en estas cuestiones artísticas más allá de que te guste o no te guste hay artistas que tú tienes que simplemente sacarte el sombrero levantarte y aplaudir al margen de insisto de que te guste o no te guste en el caso de Sandro me parece que un artistazo tremendo último mensaje que leo antes de ir al corte me gustaría Lionel Altamirano como el 9 para este año a propósito del 9 a la vuelta del corte hablamos de ello en sus 40 años de vida institucional la universidad de la frontera ha formado profesores y profesoras que con un reconocido sello disciplinario hoy lideran el cambio que la educación necesita porque educar sí importa pedagogías UFRO vocación que transforma admisión 2022 universidad acreditada en todas las áreas adscrita a gratuidad de lunes a viernes a las 23 horas Max Schulteis te acompaña junto a Siglos una fina selección musical clásica comprendida entre los siglos 20 y 21 te esperamos Siglos por UFRO clásica nos escuchas a través del www.ufromedios.cl en UFRO radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 cuando quieras denunciar Whatsapp UFRO radio más 56 9 71 41 50 07 ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp UFRO radio más 56 9 71 41 50 07 UFRO radio más cerca de ustedes gracias gracias Israel último bloque de UFRO deportes creo que tenemos para el día de hoy a ver en la parrilla programática para esta jornada en la tarde y en la noche hay muy poquito copa del rey en España y un partido el ponferradina con el español y además algunos amistosos internacionales y no mucho más dentro de lo que yo tengo por aquí ligas menores en distintos países día pobre en el fútbol pero en el básquetbol tenemos y también en el tenis que eso te lo dejo a ti por supuesto el tenis con una noticia el día de hoy en el tenis dicen que es la primera gran victoria polémica de los antivacunas a nivel mundial absoluta y completamente le dieron una exención claro exacto a Novak Djokovic para que pueda participar del abierto de austral sin estar vacunado ¿está confirmado que no está vacunado? entiendo que sí a ver quedó todo en duda Fabián y se está incendiando el ámbito del tenis porque la verdad que todavía no se conoce cuáles fueron los motivos por lo cual le dieron esta excepción a Novak Djokovic al no estar vacunado y poder ingresar a Australia ojo que esta es una cuestión de país y no es una cuestión del torneo no es una exigencia sanitaria del torneo abierto de australia sino que es australia país su gobierno sus autoridades sanitarias la que tenían esta exigencia pero él adjuntó argumentación médica para poder ingresar a australia y poder participar del torneo es lo que va a ocurrir ahora las críticas que le están lloviendo ya a Novak Djokovic que de alguna manera lo ligan con que porque es el número uno del mundo y por eso es que ingresa a australia que otros deportistas han tenido problemas también sanitarios y les han impedido ingresar a australia la verdad que yo no sé cómo va a funcionar desde el siguiente sentido Fabián me vas a decir que no es lo más importante y puede ser pero yo creo que desde el punto de vista de la imagen va a ser tema cómo se va a comportar el público en relación a Novak Djokovic que ya tú sabes que genera cierto resquemor en la fanaticada tenística mundial la verdad que va a haber que ver eso va a haber que ver eso no es un jugador querido absolutamente al revés de Federer no es un jugador lo que genera lo que genera Federer es absolutamente opuesto a lo que genera Novak Djokovic también es jugadores de otras épocas dentro del tenis no con este impacto mediático de Federer Djokovic y Nadal pero no es un jugador querido yo te decía además lo del tenis con respecto a Chile que es hoy día a las 20 horas se enfrenta Noruega recordemos que ahí está Cristian Garín está Tavilo Barrios Tavilo y Barrios son los tres se van a enfrentar a Noruega pero fíjate que al margen de que le ganaron a Serbia a propósito el equipo de Novak Djokovic que no estuvo en aquel torneo el ATP-CAP estamos hablando que también se está realizando en Australia aún ganando Chile que igual está difícil ya no puede avanzar a la ronda de semifinal producto de la primera derrota que tuvo ante España por 3 a 0 ¿qué se sabe de Porto Estemuco y del 9 de los centrales de ¿alguna contratación? nada no nada absolutamente nada la única contratación que tiene Porto Estemuco es Sebastián López y una renovación la de Jimmy Sisterna que para ti no son noticias además lo de Jimmy Sisterna fue el año pasado sí claro fue el año pasado ojo a Carlos Carmona se retira el volante de la selección de Colo Colo de Coquimbo de largo paso en el extranjero también 34 años en Italia en Italia 34 años y se va a Carmona se suma Nicolás Ortiz Cristian Lanora Muñoz Braulio Leal Gonzalo Villagra Matías Riquero Marco Viscupovich Carlos Carmona me ayudan si es que se me olvide algún de los jugadores que se retiró una vez terminada la temporada 2021 Deportes Temuco sí Deportes Temuco fíjate que lo que hemos sabido es que Carlos Escobar está analizando la oferta última presentada por la dirigencia del club de Deportes Temuco la situación está en las manos del 9 hay que decir que uno de los jugadores Fabián y que yo creo que el propio ex técnico de Deportes Temuco Pato Lira valoró de su juego pero además de su juego su disposición para con el club fue Carlos Escobar se notaba que había cierta complicidad bien entendida complicidad con su entrenador con Pato Lira no sé si eso esté jugando a estas alturas para tomar una decisión en el caso de Carlos Escobar pero ya la oferta fue presentada por la dirigencia concretamente por Luis Landeros para ser analizada por el jugador por el número 9 ahora echábamos un vistazo nosotros a la estadística del club de Deportes Temuco 13 jugadores con contrato dos que casi están lo exponíamos ayer el caso de Concha y Andrades y otros tres que están negociando uno de ellos es Carlos Escobar los otros dos son Di Benedetto y Alan Alegre uno percibe Fabián que puede quedar algún tipo de y un poquito más de la columna vertebral del equipo con la necesidad evidente que el propio Cristian Arán el actual técnico del cuadro de Deportes Temuco señaló que tiene que llegar lateral derecho un volante quizás dos delanteros más y un delantero más uno al menos creo yo y es lo que no sé si tú compartes el juicio pero creo que todos estaríamos de acuerdo tener alternativa para el propio Carlos Escobar en caso de que Escobar decida seguir y continuar en el cuadro de Oliverde en estos momentos Temuco no tiene 9 hoy día no pues porque no está ni Arias ni Facundo Castro ni el propio Carlos Escobar que está negociando estaba pensando que en algún momento Fernando Quiroz jugó ahí ¿te acuerdas? en un partido puede haber aparecido nos dicen acá a través del Whatsapp apúntense Escobar Renueva bueno mejor alguien que tiene allí un dato y también nos piden que recordemos que hoy está de cumpleaños a ver mira quién va a jugar a ver entonces usted como siempre allí con el teléfono con volumen no dejen de saludar a este joven de 62 años ¿sabes quién es? a ver Michael Stipe el vocalista de R&M que también está pero de cumple el día de hoy el gran vocalista de R&M banda que lamentablemente ya no existe ellos se separaron hace algunos años Juan Pedro pero de Deportes Temuco hay que esperar todavía porque va a volver a los entrenamientos el próximo lunes sí el lunes 10 el lunes 10 así que todavía restan varios días no han dado señales pero ya sabemos el hermetismo con el cual trabaja la dirigencia de Deportes Temuco habitualmente así que no es de esperar el año pasado hicieron lo mismo y al final armaron un equipo competitivo ¿será lo mismo esta temporada 2022? y nos decían le estábamos preguntando a nuestro productor Alvarito Morales que estaba consultando ¿cuándo hay consejo de presidentes? sería bueno sería bueno que pudieran ya darle un corte a esta situación es que no se puede ¿cómo le das un corte? no perdóname pero es que ni siquiera el consejo de presidentes puede hacerlo pero es que esto es impresentable pero es que ¿cómo hace? ya la normativa institucional interna del fútbol está funcionando pero es que ya no es no solamente este año el año pasado fue con Lautaro de Wynn entonces ya se repite y se repite entonces una cuestión que uno dice acá nos decían de nuevo imagínense que hubiera llegado Temuco y hubiéramos estado en este mismo momento ahora ahora a la espera ahora la lealtad de los jugadores de Copiapó wow y de alguna manera uno dice bueno y a lo mejor Erwin Durán renuncia también como para meter un poco de presión es posible es posible cuando tú apuntas lealtad de los jugadores que se quedaron y todo puede ser calificado no es que yo lo piense pero planteo la duda ¿desleal el técnico de Erwin Durán de dejar el buque cuando sus jugadores estaban haciendo todos los esfuerzos o si uno lo piensa ¿será estrategia también de Copiapó en conjunto con Erwin Durán? no sé la verdad es que está tan enredado todo Fabián lo que a mí me queda grande como diría mi padre es que ¿cómo resuelves algo que institucionalmente ya está en las vías de solución por la por la situación judicial estrictamente porque si judicial hablo del ámbito interno del fútbol ahí está es la segunda sala la que tiene que pronunciarse y un dato que recién lo estábamos leyendo en la tercera ¿Israel tenemos presidente o presidenta ya de la convención constitucional? tengo la sensación de que no 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 dice Israel lo dice que no sale hay para rato hay para rato nos preguntaron por José Antonio José Antonio estaba de vacaciones así que en estos momentos Israel es nuestro encargado de la puesta en el aire alguien nos preguntaba por el tema de la U el reclamo contra la Universidad de Chile estoy leyendo el Deportivo de la Tercera dice el titular suspende en el primer alegato en la denuncia de Meli Pilla contra la Universidad de Chile si bien es cierto el tema quedó allí nomás en el ámbito de la primera sala la diligencia en particular contra la U está todavía pendiente se pospuso porque un personero de Meli Pilla estaba con COVID muchas gracias somos UFRO Deportes mañana la seguimos UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes y el mundo y el mundo un completo equipo